Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Se cancela el partido amistoso Toluca contra Puebla por brote de COVID-19. Hay cuatro casos positivos en la franja. El partido amistoso entre el Club Puebla y Toluca FC, fechado para ese domingo en Querétaro, tuvo que ser cancelado por el brote de COVID-19 en el plantel La Franja. Informó así el club en un comunicado. El Club Puebla informa que tras las pruebas de detección de COVID-19 realizadas al plantel, apegados al protocolo que prevalece en la Liga MX, se detectaron tres casos positivos en jugadores y uno en un miembro del staff, todos ellos asintomáticos y quienes se encuentran en aislamiento y siguiendo todos los protocolos en la ciudad de Puebla, precisó el club. Derivado de esta situación, se volvieron a realizar nuevas pruebas al resto del plantel, resultando todas de ellas negativas. Independientemente de ello y como media de prevención, el encuentro amistoso programado ante el Club Deportivo Guadalajara ha sido cancelado. A pesar de que no difundió los nombres de los jugadores contagiados, el equipo aseguró que mantiene la pretemporada y en los próximos días viajará a los Estados Unidos para competir en un torno amistoso, con los clubes como el DC Unagred y el Alianza de El Salvador y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El Toluca por su parte confirmó que el partido amistoso contra Puebla ya no se llevaría a cabo, aunque aseguró que los planes del equipo continuarían y seguirían trabajando de acuerdo a la programación ya planeada. Por motivos ajenos a Toluca FC, el partido de preparación contra el Club Puebla, programado para realizarse ese domingo en Querétaro, no se llevará a cabo. Sin embargo, los planes del equipo continúan y se seguirán trabajando con la programación ya planeada. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, los casos activos estimados por COVID-19 han incrementado un 19% en México durante la Semana Epidemiológica 24, del 13 al 19 de julio. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos, pues se han registrado más de 3.000, seguidos de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Nueva León, que cuentan con 85% del total de los casos. Asimismo, la dependencia informó que se tiene un registro de 2.010.754 personas recuperadas, pero hasta el momento se han sumado 6.228 casos confirmados adicionales a los notificados el viernes pasado, lo que representa un total de 2.537.457. En cuanto a los decesos, estos tuvieron un incremento de 155 con un acumulado de 233.580.